¿Qué es la provincia de Jujuy? ¿Qué es la provincia de Jujuy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Bien, ¿qué tal? Bueno, contanos en qué consiste esta denuncia que hicieron ante las Naciones Unidas. Bien, en primer lugar creo que es necesario conceptualizar la situación sanitaria que estamos atravesando en la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy ya hemos superado la línea de los 8.000 casos. Somos la tercera provincia, el sector rural es el país con mayor número de contagios, después del área metropolitana de Buenos Aires, después del área autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y en Jujuy. También ocupamos en la provincia de Jujuy, el departamento de Luzisma, ocupando el primer lugar en cantidad de fallecidos sobre el nivel y por cantidad de habitantes. Entonces, esto marca un poco la situación de realidad que estamos atravesando en la provincia, que además se encuentra con el sistema de salud totalmente colapsado, con personal de salud permanente, situación de clamo. De hecho, mañana hay un julio que está organizando el personal de salud ante este contexto, que además también se convierte en un contexto totalmente hostil, totalmente criminalizante por la reciente resolución que ha sacado el gobierno de la provincia, que plantea entre otras cosas la posibilidad de aplicarles multas, que van desde los 40.000 pesos hasta el millón, y arrestos al personal de salud que se negara por algún motivo a Jujuy obedecer alguna orden dispuesta por el gobierno de la provincia, algo que nos parece muy grave. Y en ese contexto nosotros venimos denunciando hace varios meses de una situación grave que atraviesa la provincia. En el mes de julio presentamos una denuncia ante la violación, ante la grave situación de violación de derechos humanos que atraviesan trabajadores de la empresa Minero Exar y trabajadores de la empresa Luzisma ante esos contagios masivos que tienen como, que son la consecuencia directa de la falta de implementación de medidas, de protocolos de bioseguridad y del control efectivo que tiene que ejercer el Estado sobre esta una empresa. Ante la situación que continúa, que se agrava cada día más, por ejemplo, hace dos días se registraban 100 casos de COVID positivo en trabajadores de una visita, lo que nos parece súper alarmante. Hemos decidido enviar en su llamamiento urgente al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Porque cuando queramos que las empresas continúan vulnerando derechos humanos, las empresas continúan, no, realizando, no tomando todos los recados que tienen que tomar para garantizar la vida y la salud de los trabajadores, siguen priorizando sus diferencias económicos y el Estado sigue sin la respuesta. Entonces, en esta situación de adentro, decidimos hacer y tomar esa medida para que de alguna manera un organismo internacional pueda tomar conocimiento, hacer algún tipo de recomendación al Estado Nacional, al Estado Provincial, por esto grave que está sucediendo. Malka, ¿ustedes antes habían tenido trato, comunicaciones con el Gobierno Nacional? ¿Habían estado o se habían contactado como para denunciar lo que estaba pasando? Sí, la denuncia que presentamos la enviamos al Ministerio del Trabajo de la Nación y al Consejo Federal de Derechos Humanos. No hemos tenido una respuesta concreta. De las autoridades provinciales, me han tenido que subir con este ningún tipo de respuesta y puedo decir que el Ministerio del Trabajo se nos ha informado mediante digitalmente, porque todas las comunicaciones son virtuales, también a través de email, que se habían generado una experiencia, pero al tiempo transcurrido no han vuelto a recibir ningún otro tipo de noticia, ningún otro tipo de novedad, que nos digan que vamos a intervenir, nada. Entonces, esto nos parece alarmante de alguna manera, porque el Estado Provincial no es mera derecho, pero también entendemos que el Estado Nacional tiene la facultad de alguna manera de actuar sobre el Estado Provincial. Claro. Ahora, Naciones Unidas, ¿de qué manera puede actuar? ¿Solamente reclamándole a los gobiernos? ¿Tiene algún otro tipo de acción posible? Sí, en realidad lo que justamente hace en este tipo de casos, lo que hace justamente es exigirle a los Estados, a los Estados Nacionales, al Estado Provincial, de alguna manera, que garantice los derechos ante la situación, hasta que un organismo internacional manifieste su preocupación ante el hecho que está ocurriendo en el país, ya de por sí, en materia de derechos humanos, que es un hecho importante, o es un hecho para resaltar, ¿no? Entonces esperamos esto, esperamos que por lo menos el organismo internacional pueda tener conocimiento de lo que está sucediendo en la provincia del Instituto y de la gravedad de los hechos. Hoy, por ejemplo, el sistema es la empresa que el mayor número que el mayor número de gobiernos registra en el país, lo que es muy grave, que el más sigue trabajando, el sindicato sigue anunciando, por ejemplo, que no se está ahí licenciando a los trabajadores, que la empresa abre inmigración, pero mínimamente, su nivel de producción, que sigue todos los días cotidianamente, circulando muchísima gente con mi besa. Entonces esto nos parece que grave y sí necesita y tiene requirismo de alguna manera que tome conocimiento de otro tipo de autoridades, ¿no? Porque está en peligro la vida de las personas, la vida y la salud, no solamente de los trabajadores, sino de toda la población jujeña, porque particularmente, por ejemplo, en Minera Estar, digamos, los trabajadores de la Minera Estar, muchos y de las otras Mineras también, muchos pertenecen a comunidades indígenas. Esto ha hecho que los trabajadores, al volver a sus lugares de vida, a sus comunidades, transporten el virus hacia las comunidades. Hoy por hoy hay circulación viral en muchísimas comunidades indígenas, siendo las comunidades indígenas, personas en especial situación de vulnerabilidad, por distintos racones, una de las dudas es la lejanía, la que se encuentra en los centros palitares de la provincia. Esto, por un lado, hay comunidades indígenas también en la provincia de Susuy que no tienen acceso al agua potable, por el lado de Lledesma también. Bueno, o sea, no por nada el departamento de Lledesma, o sea, particularmente la ciudad de Libertadores General San Martín, es el lugar donde mayor índice de taxos, de taxos, de taxos hay en toda la provincia, ¿no? ¿Ustedes tuvieron contacto con las autoridades de la provincia, tanto de gobierno como sanitarias? Bueno, las autoridades de la provincia permanentemente estamos vendiendo en distintos tipos de pedidos, otras recomendaciones, pedidos, informes, esas denuncias que hacemos en permanente contacto, pero que nos respondan, nadie nos respondió. Entonces, la realidad es que no nos responden. ¿Tomaron conocimiento de casos en los que gente vinculada a la salud o a las fuerzas de seguridad que en algún momento hicieron alguna denuncia sobre lo que estaba pasando, recibieron algún tipo de llamado, amenaza, pedido de silencio? Sí, me ha dicho la pregunta así. ¿A las patas nos amenazaron a que hemos tomado conocimiento? No, no, si han tomado conocimiento de amenazas a gente que salió a hablar, también a ustedes, ¿no? Sí, permanentemente, ¿no? Se ha dicho de las amenazas por negociar, de eso de, por ejemplo, hay casos bien puntuales, bien patentes en una enfermera de la ciudad, como en San Pedro, esto es una constante, ¿no? Y ahora también hacen ese decreto que se decía, que apuntada al inicio de la entrevista, y es donde se está tramitando las comisiones a través de la multa y las activaciones de la libertad de los trabajadores de la salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud, no es que de alguna manera se mide en hacer lo que el gobierno de la provincia dispone y nos manda, ¿no? Y en esto están incluidos trabajadores y trabajadoras del sistema público como del sistema privado. Finalmente, ¿en cuánto tiempo esperan que puede haber alguna respuesta de Naciones Unidas? ¿Algún pedido que la ONU le haga tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial? Y la verdad es que eso no te lo sabía decir. Se supone que nosotros estamos yendo con la vía sin isla más rápida, sin estampamiento urgente, porque justamente estamos aligando la gravedad de la situación, el peligro de la vida y la salud de la población en general, y de los trabajadores en particular. Esperamos que sea lo más rápido y posible, esperamos que la respuesta sea pronto en este plazo, porque realmente es muy grave lo que estamos aprovechando aquí en la provincia. Malca Manestart, te agradezco muchísimo el contacto y seguiremos el tema. Sos muy amable. Bueno, muchas gracias a usted por la conversación. Era Malca Manestart, coordinadora institucional de la Oficina de Jujuy de Andes, abogados del Noroeste en Derechos Humanos. Gracias. 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 Gracias.